¿Ya séptimo encuentro? Sí, ya séptimo. Algo que empezó así tan chiquito, ya es el séptimo. ¿Qué expectativas hay para este? ¿Qué es este fin de semana? No, el otro, ¿verdad? Y las expectativas siempre son las mejores. Hay muchos artesanos de afuera que vienen a participar, a mostrar sus cosas. ¿Mucho invitado, por ejemplo, de dónde? Hay gente de Córdoba, de La Pampa, y después la mayoría es de Buenos Aires, en general. Correcto. ¿Y ustedes a qué parte de la artesanía se dedican? Yo juego juguetes de madera. Joguetes de madera. Para chicos. Bien. Y yo hago bijutería, con las piedras y metales. Qué bueno. ¿Los dos de Tandil? Los dos de Tandil. Bien. ¿Y se puede vivir de la profesión esta? Sí, se puede. Se puede. Se puede. Con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Más que nada, hoy en día, con los tiempos que corren, hay que quizá ayornarse a nuevas maneras que hay también de vender, tanto en la feria como por fuera de la feria, pero hay que buscarnos siempre de la vuelta y se puede. Hay que quizá darle más tiempo que antes, pero se puede. Se puede. ¿Son de viajar ustedes mucho o están mucho en Tandil? Sí, viajamos. Sí, se viaja. Trata de participar generalmente de otro tipo de encuentros como este. Por eso son importantes los encuentros de artesanos. Porque existen encuentros de artesanos y por fuera existen también ferias. No es lo mismo una feria de artesanos que un encuentro de artesanos. A ver, entiendo, pero decime vos el porqué. El encuentro de artesanos, primero que te da la garantía 100% de que los que van a participar son artesanos. Claro. Eso es una clave. Una gran garantía. Y en la feria por ahí a veces, no acá en Tandil, ¿eh? Siempre suele suceder que hay algún tipo también de otro tipo de participante. También hay un poco de reventa, manualistas, y eso hace quizá también a la hora de venderla un poco más difícil. Bueno, ¿qué hay que saber o qué cosas quieren difundir respecto a lo que va a pasar en Tandil? No este fin de semana, sino el próximo. Bueno, vamos a estar 18, 19 y 20, como vos dijiste, desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 9 de la noche. Eso depende de la gente que... Plaza del Centro. Plaza del Centro, sobre la calle Rodríguez. Correcto. Va a haber un castillo inflable para los chicos. Va a haber música en vivo para... Para amenizar, como se decía. La música va a haber los tres días, sábado, domingo y lunes, a partir de aproximadamente a las 3 de la tarde, variadito, y para todo el público. Bien. Cosa de que todos puedan disfrutar de la música. Y bueno, como dijo también, el castillo inflable para los chicos. También va a haber espectáculos de infantiles, más que nada temprano, tipo a partir de las 3 de la tarde, así que si quieren acercar con los niños, lo pueden hacer. Perfecto. Así que entonces, del 18 al 20, no es este fin de semana, es el próximo, así que lo van a disfrutar. ¿Qué fin de semana largo? Fin de semana largo. Exacto. Sábado, domingo y lunes. Sábado, domingo y lunes lo van a poder disfrutar ahí en familia, y acá en pleno centro de Tandil en la Plaza Independencia sobre, es verdad, calle Rodríguez. Sí, no se fue que iba a decir Belgrano, siempre fue sobre Rodríguez. También, ya que estamos, sí que se puede invitar a los artesanos que quizá todavía no son menos colgados, alguno que otro. ¿Hay artesanos colgados? Sí, suele haber artesanos colgados, suele haber, es una de las características del artesano. Bueno, a sumarse a escribir y sumarse al encuentro. ¿Cómo se comunican? Hay una página de Facebook que se llama Artesanos Plaza Independencia de Tandil. Bien. Escriben ahí. Y directamente, Artesanos Plaza Independencia de Tandil. Buenísimo. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ya los vamos a, vamos a ir a visitarlos ahí a ver qué cosas lindas podemos ver. Mucha gente de Tandil que ya nos tiene acostumbrados, más todos los que vienen de afuera. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias. Señores, en un ratito estamos con el doctor Mauricio D'Alessandro. Gracias.